Bueno, hola a todos. Hola, Meli. Hola, Marcelo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Juan? Gracias por sumarse, por acompañarnos en este evento que es tan importante para todos y espero que sea enriquecedor. Como bien estábamos diciendo, la idea es hablar un poco de inteligencia artificial. Este es el tema del panel. Y lo que me gustaría, lo que queremos hacer es no hablar... A ver, inteligencia artificial, todos sabemos, está hace muchos años. Marcelo nos puede explicar mucho más de eso. Pero hace dos años está en boca de todos. Entonces, medio que ya sabemos todos. Chat, chipití, ya está, ya está, ¿no? Entonces, para cambiar un poco el ángulo y empezar a hablar de qué es lo que se viene, no tanto de lo que ya tenemos ahora, me gustaría empezar a preguntarles qué es lo que les entusiasma y qué es lo que les preocupa de la inteligencia artificial. Bueno, me entusiasma que hace posible lo imposible. La analogía mejor es el paso de hacer matemáticas y física en latín a usar símbolos matemáticos. Si vos podés pensar lo que nadie puede pensar, podés hacer lo que nadie puede hacer. Lo que me preocupa no es superinteligencia, no es singularidad. Me preocupa que no pase eso. Que nos quedemos, como empresa, como país, como civilización, haciendo más de lo mismo. Los incentivos de corto plazo siempre son conservadores. Abozar costos, reemplazar personas, toma tiempo y ambición pensar lo impensable, que es el mismo camino a hacer lo imposible. Asimov dijo que no le preocupaban las computadoras, lo que preocupara la falta de computadoras. A mí no me preocupa la superinteligencia, me preocupa la falta de superinteligencia. ¿Pero qué sería? ¿Qué es lo que no sería lo usual? Por ejemplo, biología. La biología humana, incluso a nivel celular, es enormemente compleja. Las startups que existen de, hago diseño de drogas o simulo cosas, son lo más básico de lo básico de lo básico. Son epiciclos, no es astrofísica. Es humanamente imposible entender la biología humana. Es humanamente imposible coordinar todos los papers, toda la investigación, para entender y modelar eso. Cuando uno pasa de los artículos de los diarios a los papers de bioquímica, te das cuenta de lo lejísimo que estamos. Con superinteligencia, podés hacer biología del tipo que decimos que podemos hacer y que hace falta que podamos hacer. Pero para hacer eso, tenés que tener clases de inversiones y proyectos y estructuras internas, que no son el corto plazo de uso chat GPT para leer un paper, sino de genero cosas ad hoc para hacer biología superhumana. Claro. Que no es una necesidad, es una necesidad. Claro. Meli, qué desafío. A mí, y acá invito, porque llevo una listita. Vieron que ahora se usa mucho la lista de gratitud. Yo tengo una lista de qué me preocupa y qué me desafía en relación a la inteligencia artificial. Y me parece que todas las personas deberíamos tenerlo, porque hay algo de lo que tenemos que empezar a crear criterios. Y eso es lo que nos está faltando, ¿no? Ese GPS. Si no, tendemos a la ansiedad y a este nuevo término que tiene que ver con el FOBO, que es la sensación de que estamos quedando obsoletos o obsoletas las personas. Entonces, en esa listita voy a ir por la parte optimista primero. A mí lo que me entusiasma es que nos permite a veces conectar con ese punto ciego. Si sabemos entrenarla, las personas tenemos sesgos y la inteligencia artificial nos puede dar una mirada más comprensiva de eso, que sabemos que no nos va a ir bien porque es nuestro sesgo y es nuestro hardware y limitación en un punto. Entonces, en ese punto creo que hay algo potente y poderoso. En el otro punto, creo que en esto positivo, yo pienso todo el tiempo como la parte del talento. Digo, bueno, por primera vez vamos a poder hacer lo que venimos a hacer. No sé si les ha pasado acá, que a veces te contratan, tenés un puesto espectacular, pero cuando tenés que contar de qué va tu puesto, terminás diciendo, y tengo meetings, lleno planillitas y, bueno, toda esa parte, creo que una parte positiva, que si la sabemos de nuevo darle propósito, vamos a volver a eso de por qué estudiamos lo que estudiamos, dónde nos conectamos con eso que realmente nos apasiona, nos da sentido o propósito. Y por eso está buenísimo. Sí, tal cual. Ahí hay un punto donde creo que es súper valioso. Y ahora empiezo con la parte gris. Hay una parte, que no voy a ir a lo negativo directo, pero que tiene que ver con esta idea de, el otro día estaba leyendo un informe de Deloitte que decía que los humanos tendemos a validar un poquito como mayor ponderancia a la inteligencia artificial sobre los criterios que utiliza, por sobre los humanos. Le creemos, básicamente le creemos más a una inteligencia artificial que a un humano. Y ahí digo, más o menos, no sé si esto es un punto que tenemos que terminar de definir, porque hay algunos otros términos. A mí me apasiona mucho este concepto nuevo de alucinación artificial, donde lo que está sucediendo con la inteligencia artificial también muchas veces tiene riesgos y todavía no es algo que está 100% con una información y que no tenga sesgos y que no haya sido construida por humanos. Que los humanos tenemos desafíos, sesgos y demás. Entonces, creo ahí que hay un punto que tenemos que tener en consideración. El otro punto, hay una frase que a mí me encanta de unos filósofos Tayac y Kuban, que en los 90, quienes acá conocen y se acuerdan del Tayalapa, el ruidito que teníamos cada vez que nos conectábamos, ellos decían algo así como, la tecnología está subutilizada y sobrevalorada. Y ese punto para mí es interesante, porque es un poco con lo que trae Marce, que yo creo que ahí estamos también para terminar de tirar la moneda y decidir nosotros hacia dónde queremos que eso camine. Y yo ahora les voy a conectar con dos puntos que sí me parecen desafiantes. El primero es la adopción lenta. Todas las personas acá estamos queriendo escuchar la última información sobre inteligencia artificial, pero nos cuesta diseñar, ponernos a atravesar la experiencia de lo que significa la inteligencia artificial y esa adopción lenta va a tener un costo alto. Y entonces, ahí vengo con la parte más negativa. Creo que hay algo de lo que estamos tratando de manejar la ansiedad, conectando en esa posibilidad, pero nos está costando atravesarlo y que incluso las compañías realmente inviertan en formación para lo que hacemos. No, una charla genérica sobre qué es inteligencia artificial. ¿Por qué lo digo? También salió, si quieren búsquenlo, The Potential Project, que entrevistaron a 75.000 personas de todo el mundo y solo el 39% tuvo formación en su área específica sobre inteligencia artificial. Entonces, estamos quedándonos atrás. Ahí creo que hay un punto de diálogo donde veo algo potencialmente negativo y que eso trae esta ansiedad, este fobo, que es importante tenerlo en cuenta. Porque en algún sentido, si no tenemos esto ordenado, no podemos aprender nada. Si yo estoy todo el tiempo en un estado de tensión, de cambio y de temor y que mañana van a reemplazar nuestros puestos, yo no puedo aprender nada. No tengo la disponibilidad. Así que ese es mi escenario. Muy interesante. Y vos estabas hablando, me parece que también es interesante poder explorar o discutir qué es lo que tienen que estar pensando las organizaciones. ¿Cómo tienen que transformarse también o cómo deben plantear la inteligencia artificial? Bueno, toda empresa ya es una IA. Una empresa siempre es un conjunto de personas, de software, de procesos, que toma información del mundo, lo procesa, toma decisiones y trata de maximizar algo. Utilizar una IA en el sentido contemporáneo de este tipo de software es reemplazar un pedazo con otro pedazo. Yo amo ciencia ficción. Leo de chico, posteo todas las semanas. IA no es ciencia ficción. En la economía del conocimiento, IA es maquinaria industrial. Entonces, como toda maquinaria industrial, la decisión de qué usar y dónde no es superficial. No depende de un posteo en LinkedIn, no lo decidís con una charla, no lo decidís con un vendor pitch. Lo que necesitas es entender la arquitectura cognitiva de tu empresa. Que es cómo pensás como empresa. Las empresas, y esto es anterior a la tecnología, esto no es qué prompt uso, qué IA uso. Es como elegir el robot sin saber cuáles son tus fábricas. Las empresas, en general, no en general, todas, todas saben su stock, todas saben su estructura financiera, saben cuánta gente emplean, saben dónde están, saben qué software tienen, no saben cómo piensan. Casi ninguna organización, empresas, casi ninguna persona entiende top down su proceso cognitivo. Diría, no tienen metacognición. Las empresas, como mentes híbridas distribuidas, que es lo que son, no tienen metacognición. Hasta que vos no entendés tu proceso de pensamiento corporativo, lo que pongas de IA, en el mejor de los casos, probablemente va a ser irrelevante, perdiste plata y tiempo. A ver, IA sirve para tres cosas. Posicionamiento, que es decir, soy cool y uso IA, eso me cojo. Mejorar productividad, en cuyo caso tenés que entender muy bien tu proceso, porque es muy fácil, y hay muchísimos ejemplos, usar IA y empeorar tu empresa. Es muy fácil eso. Y el tercer uso es para hacer posible lo imposible, lo cual es otro tema y tiene otros problemas. Por cómo está el estado de la IA en tecnología, y no hablo solamente de Argentina, en el mundo, con que se haga lo segundo, es avance. Hoy estamos en la parte de compro IA y le tiro IA y espero que funcione algo. Y si subo una métrica, subo una métrica, y no me importa si esa métrica mejora mi empresa, porque estamos mejorando lo que no entendemos. El primer paso es entender top down como pienso. Lo demás se sigue de eso. Y las estructuras, las estructuras organizacionales, ¿son las que tienen que ser? No. Los datos y las IA son irrelevantes fuera del contexto de un modelo mental del mundo. Las empresas no ganan cuando ganan porque tienen más datos, sino porque con esos datos construyeron una mejor perspectiva. Alan Kay dijo que un cambio de perspectiva vale 80 puntos IQ. Pero transformar datos en nuevas perspectivas requiere tipos de paciencia, de inversión, de evaluar proyectos que son completamente ajenos a las estructuras funcionales actuales. El ejemplo es el laboratorio industrial. Las empresas desde mediados del siglo XX, desde principios del siglo XX incluso, tienen laboratorios industriales. No investigación básica, sino en la frontera entre básica y aplicada, donde dedican tiempo, pierden plata, no importa, porque una vez cada 10 años sacan algo que cambia el mundo. Las empresas en general, con pocas excepciones, que ya son cuando son muy grandes, no tienen la inversión y la paciencia para hacer eso. Las empresas de marketing, para usar un ejemplo, juntan datos de marketing. No tienen laboratorios moviendo la frontera del marketing. Y como todo el mundo es IA, porque la IA no es ventaja competitiva. Ustedes, los que están atrás de ustedes en el sillón, los que están adelante y los que están en Internet, todo el mundo en el mundo es Internet. Perdón, usa IA. Que es como el Internet en estos días. Ya no tiene sentido de diferencia. Yo no puedo pensar que voy a usar IA y por eso voy a tener ventaja competitiva. Tengo que usar la mejor. Y eso requiere estructuras nuevas. No solo comprar software y tirarlo en los desktops y esperar que eso mejore mi empresa. Está buenísimo. Bueno, y esto conecta, creo que, con tu especialidad, Meli, que es si necesitamos estructuras nuevas, necesitamos líderes nuevos, ¿no? O líderes que piensen diferente. ¿Cómo, para vos, la educación es un rol, juega un rol importante en el crecimiento de la inteligencia artificial? ¿Querés contarnos más de eso? ¿Por qué lo pensás así? Y yo acá les hago una pregunta. A ver, levanten la mano quienes tienen un MBA. Bien. ¿Y quiénes están cursando? Porque muchos cursan y no terminan. Vamos ahí. Bueno, y ahí les hago un razonamiento, ¿no? Que tiene más que ver con que cuando uno va y elige estudiar algo o formarse, por ejemplo, un MBA que tiene como este foco directo en cómo optimizamos nuestros roles. Mucho de lo que pensamos todo el tiempo es ese proyecto de futuro. No sé cuántas personas, incluso cuando estuvieron en su carrera de grado, leyeron el perfil de la persona egresada. ¿Lo hicieron alguna vez? ¿Pensaron en ese camino, esa proyección de futuro? ¿No? Más allá de conocer o decir un ejemplo de lo que me pasaba a mí en una época. Yo quería ser astronauta. Lo sé, Marina. Pero también me pasó que cuando vi todo lo que había que estudiar, dije, ah, pero para ser astronauta no es estar ahí con gravedad cero. Es aprender física, química, ingeniería. Bien. Entonces, ¿por qué les traigo todos estos ejemplos que por ahí no conectan y sí conectan? Conectan en que hubieron decisiones, se tomaron acuerdos de cómo llegamos a ese proyecto de futuro. Cuando decimos a esta persona que estudió administración, pongamos un ejemplo X, tiene que formarse para esto y para esto hizo todo este camino de consensos, de consensos sociales sobre cómo estamos formados. Incluso, no sé si les ha pasado, pero en muchos casos dice, los valores que tiene que tener esa persona al desempeñar ese rol. Entonces, un poco con lo que traes, Juan, yo creo que hay un desafío grande en este momento que es que nos falta volver a revisar esos consensos sociales. ¿Qué queremos hacer con la gente? Cuando digo qué queremos hacer es hacia dónde queremos ir como sociedad, cuál es nuestro proyecto futuro. Y eso no tiene que ser solo en un país o a diferentes escalas. También es en nuestro pequeño espacio. Y en nuestro pequeño espacio, digo, áreas de trabajo, lo conecto todo el tiempo con lo que es una empresa, una organización. Nos está costando revisitar y tener estas conversaciones difíciles. El mundo educativo tiene que ver con estos consensos, con lo que se llama transposición o traducción didáctica. Es decir, esto que yo les decía de querés ser astronauta o querés estudiar esto. Bueno, hay alguien que te tiene que enseñar cómo pasas de un conocimiento menor a uno mayor. Y eso también tiene consensos. Tal es así que muchos de los problemas que tenemos, ¿vieron cuando decimos, bueno, pero esto no te forma para el futuro? Bueno, es porque se sofisticó tanto que dejó de ser el conocimiento experto. A veces lo que hablamos con Marcelo en el backstage. Se sofisticó tanto que a veces estudiamos geometría, pero no es geometría de la que se estudia en el campo de desarrollo y de investigación sobre este tipo de saber. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque hay un punto que es, hay una responsabilidad de quienes enseñan, hay acuerdos sobre lo que queremos hacer y hay acuerdos y proyección de futuro. En tanto tiempo vos te recibís y sucede esto. Eso funcionó muy bien este tiempo porque si no, no hubiéramos llegado a tener este tipo de desarrollos en el mundo. Ahora esto hoy necesita de nuevo tocar los puntos de dolor. Y hace unos meses yo generé un newsletter que lo llamo dieta cognitiva. Y en donde a la gente le pregunto, ¿no? ¿Vos sabés cómo aprendés bien, mejor? ¿Ustedes saben cómo aprende mejor? ¿Saben si aprende mejor escuchando podcast? Por ahí lo hacemos intuitivamente, pero nadie te enseña a decir, de esta manera aprendes mejor. Y de esta manera te podés desempeñar en tu fortaleza para ser una persona que genera valor único. Y acá empiezo a contar y a tocar un poco en qué nos vamos a diferenciar con la inteligencia artificial. Y por qué es importante volver a invertir en educación. Y no lo digo, cuando uno habla de educación parece como ese ente que está lejos, que nos preocupa y nos ocupa, pero tampoco hasta ahí, ¿no? Como que no somos parte de eso. La realidad es que con este término que escuchamos todo el tiempo, el lifelong learning, el aprendizaje para toda la vida, si alguien tiene ganas de, en vez de comprar quemas anti-age, inviertan en aprender. Es la mejor forma de estar conectados y conectadas y cambiando y pensando en el futuro. En ese proceso y en esa traducción, es que cuando después vemos los números, les voy a traer un dato que justo estaba leyendo ayer, y decía que los líderes a la hora de contratar a alguien, preferí un 71%, que es un montón, prefieren a alguien que tenga menos habilidades y menos experiencias, pero más conocimiento de inteligencia artificial. Silencio. Esto es todo lo que se está pensando, ¿no? Corto y pego, traigo, y traigo a este experto, entre comillas, porque no tiene experiencia, no sabe qué pasa en la empresa adentro, todo lo que ustedes están viviendo dentro de las organizaciones. Ahora, ¿quién es responsable de esa formación? ¿Quién es responsable de esa educación? Tenemos muy claro qué no funciona, pero tenemos muy poca claridad sobre cómo cada persona aprende y funciona mejor. Yo creo que lo más interesante que nos podemos llevar en este sentimiento de automatización, mirad, posapocalíptica, de alguna manera, o tecnofóbica o tecnofílica, donde nos querramos parar, es cada persona va a tener que pensar cómo conecta y cómo da su diferencial. Y en esto va a tener que aprender y desaprender todo el tiempo y entender muy bien cómo aprende y desaprende. Y ahí creo que la educación, algo que sí puede hacer, es pensar en esos consensos, como sociedad, como organización, como futuro. Y digo un futuro que no nos pase por adelante y que no tengamos que emparcharlo, porque esto es lo que está pasando hoy. Se decide hacer un recorte, se decide desvincular, pero no se decide reinvincular o invertir hacia adentro. Está bien que las lógicas son estas a veces, pero es importante que entendamos que educar también es un verbo que nos tenemos que apropiar, todas las personas. Y acá yo lo conecto muchas veces con esto del liderazgo. Liderar no es gestionar. Hace unos años pensamos, vamos a subir a esta persona porque gestiona muy bien esto. La realidad es que esto es lo que es muy fácil de automatizar. Liderar tiene que ver con otras cosas. Y ahora les voy a traer una parte también de otra investigación que acabo de ver, donde dice que las personas tendemos a dedicarle a la inteligencia artificial, como además de estos criterios y asertividad, a pensar que es como más impoluta y de alguna manera va a gestionar mejor las emociones. Y las personas creemos que en las emociones es en donde vamos a tener el fuerte y el diferencial. Así que como quienes lideramos, tenemos que empezar a entender que va a cambiar ese modelo y probablemente sean modelos únicos. Así que si se quieren llevar esta conversación o definición de liderazgo, es empezar a entender cómo quieren aprender, aprender y enseñar cómo van a liderar, pero eso va a ser único. Eso no se puede automatizar porque lo que se automatiza, pierde. Me parece súper interesante y creo que ya llegamos al final del panel. Así que para cerrar y hablando de liderazgo, nosotros acá estamos en un ambiente y en un evento lleno de líderes y de futuros líderes. Me gustaría preguntarles qué preguntas, valga la redundancia, les gustaría sembrar en la audiencia y qué ideas les gustaría que se lleven. Dos preguntas. La práctica es si sé cómo piensa mi empresa. La respuesta he puesto es que no. Que no sé y que no sabía que no sabía. La segunda pregunta es, ¿me estoy posicionando, estoy mejorando mi productividad o estoy haciendo posible lo imposible? Uno puede elegir cualquiera de los tres e irte muy bien. Lo que no puedes hacer es engañarte sobre cuál de las tres estás haciendo y usar la herramienta equivocada. Podés vender humo, no podés comprarte tu humo. Muy interesante. Bueno, me quedan muchísimas preguntas para hacerte, ¿no? Pero bueno, no será fuera del escenario. Bueno, mi pregunta... Difícil de remontarlo, ¿no? Mi pregunta tiene que ver más con un punto de dolor. Si están preparados y preparadas para ser reemplazadas y reemplazados. Si están preparados y preparadas para no ser las personas más inteligentes en la mesa. Y entonces, definir qué es eso que es inteligencia. Y la última, ¿qué van a hacer al respecto? Está en sus manos. Muchas gracias. Gracias. Vamos para allá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!